Andagos, filmaciones, siempre las visitas. Y ahora tenemos un gran querido amigo, antes de que vivía acá y que ahora vive en Paraná, el amigo Alcide Fontana. ¿Cómo andás, Alcide? ¿Tanto tiempo? Tanto bien, Tirol. Te agradezco que me hayas venido a saludar, Alcide. Sí, sí, me trajo en Japán y me voy a saludarte. Che, Alcide, contame un poquito porque la gente quiere conocer más de vos, por ahí algunos que no te conocen, chicos nuevos ahora que antes no te conocen. ¿Vos dónde naciste, Alcide? Yo nací en Chiquero. ¿En Chiquero? En la escuela 30. Ah, en la 30 naciste vos. ¿Y tu mamá cómo se llamaba? Martina Viño. Martina, ya falleció, ¿no? Ya falleció. Ah, ¿y tu papá? ¿Te acordás de tu papá o no? Sí, mi papá murió en Buenos Aires, en Escobar. ¿Cómo se llamaba tu papá? Francisco Horacio. ¿Y ustedes a los cuántos años se vinieron para Maciá? De la escuela se vinieron para Maciá, ¿no? Claro, de la escuela vinimos para Maciá. ¿Vos hiciste la escuela 30 allá en Chiquero? No, no fui, me fui acá en Maciá yo. Ah, ¿vos naciste allá pero te viniste acá enseguida? Yo nací en Chiquero y me fui acá en Maciá. ¿Pero fuiste a la escuela acá en Maciá? Sí, fui a la escuela. ¿A qué escuela fuiste? ¿A qué escuela? A la escuela 20, a la escuela, no sé, 244. ¿Y qué empezaste? ¿El jardín de infantes, dónde lo hiciste en la 20? Hice jardín también acá. ¿Te acordás de la maestra quién era? La maestra, sí, Blanca Zavala. ¿Era la maestra de jardín o no? No, la maestra de jardín era la señora Julio Gorgeneche. Ah, la señora Julio Gorgeneche, sí. ¿Y después, primer grado, ya era Blanca Zavala? No, primer grado... ¿En la escuela? En la escuela de Merta Guiglioni. ¿Y después Blanca Zavala, dónde fue, en la 244? En la 244, entonces el grado. ¿Y qué hiciste cuando terminaste la escuela primaria? Me fui al campo, me llevó mi hermana a trabajar al campo. ¿Tu hermana? ¿A qué campo? ¿Cómo se llama tu hermana? María Esther Fontana. ¿Y te llevó al campo? ¿A qué campo, lejos de acá? Acá, al campo de Menorllo, acá al lado del Durano. ¿Qué fuiste? ¿A trabajar fuiste ahí? No, me fui a estar con mi hermana. Ah, y no, pero bueno, trabajaba, trabajaba ella. ¿Vivías ahí? Ví, que eran colonos. ¿Y eso qué fue, cuando terminaste la escuela primaria? Claro. ¿Y después qué hiciste? ¿Después cuándo te volviste a Maciaca? Me volví otra vez a Maciaca a la escuela primaria. ¿A la primaria? ¿Cuántos años tenías? Porque fui a la escuela de campo, después venía a la escuela de primaria de Maciaca. A la escuela de José Luis Quiso. Ah, pero vos fuiste al campo primero entonces. Sí. Ah, pero dijiste que en el jardín lo hiciste acá en la escuela. Acá en la escuela. Sí, y después te fuiste al campo y después te volviste otra vez. Me volví de vuelta. Y te volviste de vuelta. Ah, ah. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos siete. ¿Siete? Y una mujer. Y una mujer, claro. Fue de ser hace poquito mi hermana. ¿Es la que vos te fuiste al campo? No, la otra, porque somos hermanos parte padres. Ah. Ah. ¿Y tu hermano Jorjito, guitarrero, y Giuseppe, que vivieron acá? Sí, vivió conmigo en Paraná. Ajá. ¿Y Giuseppe, que vivió acá, que después tuvo un accidente? Giuseppe. ¿Se falleció? Sí, me entendí que falleció. En Paraná falleció, ¿no? En Paraná falleció. ¿Se vivieron acá? ¿Vivían con tu mamá ustedes, no? Sí, vivía con mamá y con papá. ¿Acá en Maciá? Acá en Maciá. ¿Y después falleció tu papá en qué año? En Paraná falleció en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. ¿Es o sea que él se fue de vivir de acá en Maciá? Se fue de vivir a la casa de la hija de Buenos Aires. Ah. Y después dio mamá acá, sola en el hospital de enfermera. Ah, de enfermera. Ajá. ¿Y ahí es donde los terminó a criar a ustedes? Y ahí es donde me vine yo otra vez de Buenos Aires porque fui a visitarlo a Buenos Aires. Ah, ¿fuiste a visitar? Y me vine otra vez yo a vivir con mi mamá y de ahí nos fuimos a Rosario. ¿Cuántos años tenés así de vos? 76. ¿76? Mirá vos. ¿Y ahí te fuiste a Rosario? ¿Y después de Rosario te volviste acá? Me vine para acá y después a Paraná. ¿Y después a Paraná de acá? Fuimos porque mamá estaba enferma y por tratamientos médicos y me moví en Paraná. ¿Y ahora qué haces en Paraná? Yo ahora estoy con mi hermano. ¿Con Jorjito? Ah, con Jorjito es la casa que nos dio el militar Fontana, el Juan Carlos, el Cacho. ¿Y ese qué era tuyo? Hermano. Ah, hermano. ¿Y vive todavía? Vive en Córdoba. Ah, en Córdoba. ¿Y vos vivís solo con Jorjito en Paraná? Con Jorjito en Paraná. ¿Y acá, antes, cuando vivías acá en Maciá, yo no sé si vos te acordabas, vos andabas con unos planos, que tenías un proyecto. Sí, decía planos de obra. ¿Planos de obra? ¿Y qué obra hiciste acá? Diseño de obra. ¿Diseño? ¿Hiciste alguna obra acá o no? Sí, hice la, la, donde está el yate de Rock, de Rock, viste. Ajá. Me pidieron un yate, los hijos de Rock y dice ese. ¿Y le hiciste ese? Ese, uno. Después. ¿Qué otro proyecto hiciste? La Expo. Esa duve muchos años, la Expo. ¿Haciendo los planos? Con Luis Vittori. Ah, con José Luis. ¿Y después vos andabas con unos planos de Puente Rosario-Vittoria? Sí, también, sí. Estuve, cuando estuve en Rosario, hice los planos de Rosario-Vittoria. Ajá, ahí está bien. Allá aprovechaste los planos, al Puente. ¿Y no tenías una pista de aviones acá en Maciá también que había? Sí, tenía, la pista de aviones tenía acá en, donde está el Obro Sanitario, en Pozo Público Gruti, en ese campito. ¿Te la querías hacer ahí? Ajá. ¿Y por qué no se concretó eso? No había plata. Porque yo lo dejé a Panillo encargado y Panillo, no sé qué hizo. ¿No hizo nada? Le di los planos Panillo, viste. Y Panillo era senador radical y bueno, no sé qué lo hizo. No hizo nada. Alcide, encantado realmente de verte y que me hayas venido a saludar. Muchas gracias, eh. Muy bien. Gracias.